Un podcast, dos generaciones, polos opuestos, pero somos familia, debatiendo el mismo tema. ¡Vallatela! Señores, sean bienvenidos a otro episodio más de Vallatela Podcast. Mi nombre es Jean-Pierre Rosselli. Y mi nombre, bueno, no voy a decir mi nombre, porque yo tengo dos vidas. Yo soy, este es mi lado artístico, como La Boada. Y me pueden seguir en nuestras redes sociales, no solo en nuestro podcast, sino también en arroba la guión bajo boada y... Arroba It's Jumpy. Y además, recuerden de, esto se lo vamos a decir siempre, suscribirse, darle like, comentar, seguirnos y compartir este video. La campanita, la campanita. Para que esta cosita y este video lo vea más gente, por favor. Muchas gracias. Mira, hoy vamos a estar un poquito alegres o cosos con el tema, o qué canción podemos traer a este podcast para comenzar. Lo sé, se me viene a la mente así como materialista, quiero analizar. Vamos a analizar eso que la gente siempre habla y critica y hace mucho debate en la calle, ¿no? Lo de ser interesado o ser materialista, ¿no? Gasolinera, ¿no eres gasolinera? Hay cositas, hay cositas. Gasolinera, no me sabía ese término, no, 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 ¿viste? No sabes cuáles generaciones. Gasolinera o gasolinero en su momento, bueno, en mi época se le decía a la persona que, obviamente, agarraba y buscaba a alguien que tuviera carro para que lo llevara para adelante y para atrás. Puede ser amigo, puede ser pareja. Mira, mira, mira. Sí, así le decíamos gasolineros. Y entonces decimos aquí, ¿cómo es la...? A ver, se me olvidó la canción. Materialista. Sí, pero ¿cómo se comienza? No pasa nada. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es con visa, o la adorada, entonces busca enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Bueno, nos va a matar Silvestre Angoña, me va a enviar un correo diciendo, ahora te apretes primero la letra de la canción y luego la cantas. Sí, siempre es que estamos haciendo algo, pero bueno, vamos a analizar esta letra, porque esto es un debate y un tema que siempre, siempre, nunca pasa de moda, la gente siempre agrega algo diferente, pero cada día la gente tiene menos, menos miedo de hablar de este tema, porque este era un tema muy tabú, sobre todo para las mujeres, ¿qué tú crees? Sí, es posible que fuese un tabú para las mujeres, porque yo creo que también depende mucho de la cultura, yo creo que sigue siendo un tabú, aquí en España, no, completamente cero, pero yo creo que sigue siendo un tabú en Latinoamérica, realmente. No, pero tabú porque tú, yo hablo de tabú en el sentido de que las mujeres no les gusta hablar de ese tema porque las ven como materialistas o interesadas, pero yo tengo un criterio totalmente diferente, es un criterio que la gente no entiende, una cosa es ser materialista y una cosa es ser interesada. Sí, claramente. Yo pienso que todos nosotros somos interesados, y la persona que me diga que no, de verdad, tiene que revisarse, porque estamos romantizando algunos contextos sociales que en realidad no son nuestra verdad, porque, por ejemplo, si yo soy, si yo tengo hijos, yo siempre voy a buscar relacionarme con personas que tengan hijos hasta de la misma edad, entonces yo soy interesada, porque me interesa tener relaciones con personas que son afines a mí, entonces una cosa es ser interesado, y una cosa es ser materialista, porque el materialista es la persona que es totalmente ambiciosa y en cuestión a esa ambición material, va a buscar siempre utilizar a una persona para alcanzar el objetivo, entonces eso es lo que es materialista, pero yo, por ejemplo, soy una mujer interesada. No, yo también me considero interesada. Muy interesada, a mí me encanta resguardar mi círculo, mis amistades, mi familia, a mí me gusta gente que sea afín a mí. Sí, es que yo creo que si no, o sea, si no tienes como un interés en sí, en cualquier ámbito hablando, entonces a qué vas a llegar, es como también el interés que tengas por lograr tus metas. Entonces, claro, como este tema se ha visto muy malo, sobre todo por las mujeres, ¿no? Este, el feminismo y esta nueva era, el feminismo ha hecho que los hombres dejen de ser caballeros, o ellas porque ahora quieren hacer todo lo que el hombre hacía antes para buscar una igualdad que para mí no existe. Ya, sí. Se está perdiendo eso. Se está perdiendo la caballerosidad. Se está perdiendo eso porque están, yo creo que confunden mucho la caballerosidad con el machismo. O sea, no tiene nada que ver que un chico que te invite a salir te pague una cena porque para él es un detalle pagarte la cena y que luego cuando te vayas a montar en el carro o en el coche, te abra la puerta para que tú te montes. Yo lo veo eso como un acto de que quiere hacer bien las cosas, demuestra que es caballero, que demuestra que quiere tratarte bien, que quiere protegerte. No sé, yo lo veo de esa forma, pero aquí, por ejemplo, si de repente viene un chico, las niñas, lo viví mucho cuando trabajaba en el restaurante, más que todo cuando trabajé en Goico, no en el hotel, si veía mucho que las niñas como que se peleaban por pagar y los hombres escondían su billetera y se hacían los locos y fue que pagaran las mujeres. Eso lo viví mucho yo en los restaurantes cuando trabajé aquí, pero siento que cuál es el afán de que no te dejes pagar la cena o no te dejes pagar una comida o que de repente tenga un detalle, no sé, hasta incluso las palomitas del cine. Mira, yo voy a hablar el nombre de mi gremio, como siempre lo he dicho. Tú, porque tú tienes tú. Mujeres, no sean ridículas. Vamos a ser honestas con nosotras mismas, vamos a ser honestas. La mujer, por más que sepa que se puede pagar todo y que puede ser muy autosuficiente, siempre, siempre le encanta la protección y la atención. Es una cosa natural. El problema es que nosotras, las mujeres, en estos últimos años queremos ser más hombres que mujeres y hacemos de los hombres por su comodidad que sean más mujeres que hombres. Les voy a decir una frase que para mí es indiscutible. No somos iguales, pero valemos lo mismo. No somos iguales. Los hombres no tienen el montón de hormonas que yo tengo, ni siquiera tenemos la misma fisionomía, ni siquiera tenemos el mismo cerebro. Valemos mucho, pero somos un complemento. Tampoco la misma fuerza. Pero necesitamos a los hombres y los hombres necesitan a las mujeres. Y pareciera que estamos haciendo una guerra constante, yo puedo más que tú, tú puedes más que yo. Y se está creando una generación prácticamente sola, con padres luchando, queriendo ser quien es mejor que el otro, mientras los hijos se están formando solos en manos de terceros por el tema más materialista. No, mire, si yo ganara más que mi marido, yo pagara más que mi marido, no tengo problema. Pero lastimosamente y porque biológicamente un hijo depende en principio más de una madre fisionómicamente que del padre, pues la madre dice, mira, yo decido estar más tiempo con mi hijo y estoy apostando a la familia. Pero no por eso ella va a depender totalmente de él. ¿Por qué? Porque ella está formando una familia y está invirtiendo su tiempo en algo que a futuro va a ser bueno para los dos. Entonces, ah, no, ella es interesada porque eso es otra cosa, que llaman a las mujeres que cuidan a sus hijos mantenidas. O sea, ustedes no saben el trabajo arduo que es ser madre. Yo no soy madre, pero lo veo constantemente en mis amigas que han sido madres. Y digo, Dios mío, pero esto es 24-7. Ya, yo creo que eso también, ahí hay varios casos. Es decir, está el típico de la madre soltera, está el del que quizás el padre, bueno, lleva todo a la casa, pero también va a depender de la crianza que le da el padre. Porque quizás una mujer, si se siente apoyada por el padre del niño dentro de la casa, y el padre quizás no está en todo momento, pero el padre te apoya a un 100% que quizás tú no tengas. O sea, que no tengas, no, que él también aporte lo mismo que quizás tú aportas. Entiendo fisionómicamente, la mamá tiene que aportar más la leche, la teta, la vaina. Pero me refiero a que igual esté ahí, apoya al niño, le cambia el pañal. Ah, bueno, claro. ¿Sabes? Por eso te digo, son muchos los casos. Porque no podemos centrarnos solo en el caso de que el hombre es el único que trabaja. No, no, porque al final a mí me criaron a una casa donde los dos trabajaban por igual, los dos ganaban lo mismo. Y los dos, yo siento que me criaron de la misma forma. Si es verdad, por un caso u otro, siento que tuve más tiempo que pasaba con mi mamá que con mi papá, pero que también pasaba tiempo con mi papá. Y mi papá nunca dejó de estar ahí y apoyando a mi mamá en caso. Pero yo creo que va a depender de muchos factores. Y creo que la historia de cada familia es completamente diferente. Bueno, claro, evidentemente es así. Pero hablando del tema de, por ejemplo, se ha perdido la caballerosidad, los hombres han dejado de pagar, sí, porque ahora las mujeres pueden todo. No, mire, yo como mujer me encanta un hombre y dicen, no, que eso es antiguo, que eso es retrógrado, mi hermano. Psicológicamente está demostrado, está demostrado psicológicamente que el hombre le gusta casar. Y usted, mujer, hágase la loca y de entender que está siendo casada, aunque no es así. Sea inteligente, porque las mujeres nos gusta que nos casen. Y aunque digan, no, que mentira es retrógrado, es lo que le gusta. Cuando un hombre ve a una mujer súper fácil, que no le pone límite, es más fácil dejarla porque no le alimenta ese ego, esa naturaleza del hombre. Y a una mujer le encanta un hombre protector. ¿Por qué? Porque aunque tú puedas pagarte todo, aunque tú eras una súper mujer, aunque tú seas todo, siempre vamos a necesitar esa cobija, esa protección que las mujeres, por ser súper mujeres, que nos queda bien ridículo porque nadie es súper mujer. O sea, una mujer es capaz de hacer muchas cosas importantes, pero nunca es súper mujer, siempre tiene un momento de descanso, de decir, ven, apóyame, ven, sosténme. O sea, ya basta. Yo creo que esos casos también se pueden ver cuando actualmente vas a la discoteca. Sé que le ha pagado amigos y le pasa amigas. Pasa el caso de que hay chicos que no se atreven a sacar a bailar a una niña porque les da miedo que piensen que la están acosando. Y pasa de la manera contraria. Tengo amigas que me dicen, no, es que aquí nadie me saca a bailar. Es que nadie me... Es que nadie... Me miran, pero no llegan. Entonces, claro, también es a donde estés, porque quizás en Venezuela tú ves que a los chicos no les da tanto miedo lanzarse una caraja y siempre está el palo de agua que le cae a todas las mujeres. Hay cositas diferentes, ¿sabes? Pero en este caso no. O sea, por ejemplo, aquí en España pasa actualmente que las mujeres no reciben, o sea, no atraen al chico por las cosas de que no, que el feminismo que me está violando, que me está acosando, que no sé qué. Entonces, es muy heavy metal. Claro, claro, pero ya eso sería un tema más que no tiene que ver con el interés, ¿no? Claro, no, pero al final le interesa porque pasa el tema de que de repente te enviaron un trago o le dijeron a la chica a la barra, mira, va a ser... No, yo le dijeron un trago a nadie, a mí nadie me va a brindar, a mí nadie no sé qué. Y luego está la otra que hay, no, que me lo brindó, mi amor, porque yo voy a agarrar siete tragos más, para llevarle a mis amigas. Entonces están siempre los casos, yo creo que hay de todo. Sí, sí, hay de todo. Pero evidentemente a mí me gusta que un hombre me atienda y yo sé que una mujer que sabe su valor le gusta. Ahora, si tú eres un tipo de mujer que tú solamente sales, que me parece horroroso esto porque lo he visto, tengo hambre, voy a salir, no me gusta, pero voy a salir y me invito a comer. O sea, de verdad, en serio. O sea, tú no puedes ser más muerta de hambre, mija, tú no tienes... Eso está como los influencers que buscan por los intercambios publicitarios en comida para comer. Eso a mí me parece totalmente, no sé, marginal. No, es terrible, es terrible. Mire, mujeres, si a usted no le gusta un hombre, no le atrae en ningún sentido y ese hombre a usted le invita, yo le agradezco que por favor no salga con esa persona. Si usted no le va a dar por lo menos la oportunidad de conocerse, si usted solamente va a salir porque quiere comer, respétese usted misma. Porque aquí es donde viene que las personas, solo por conseguir ridiculeces, ay, no tengo saldo para el teléfono, no tengo para pagar la tarjeta de transporte, no tengo... Usted me está degradando el gremio, me lo está degradando. Porque ustedes saben qué pasa, yo sí soy una mujer exigente y exijo mucho. ¿Por qué? Porque doy mucho. Porque tú dices, quiero un hombre así, quiero un hombre asado, quiero un tipo guapo, económicamente estable, y tú qué tienes para ofrecerle a ese hombre. Cuéntame, ¿cómo te instruyes, cómo te formas para sumarle a la vida de este hombre? Porque así como tú eres interesada, ese hombre también tiene que ser interesado en buscar una mujer que ayude a hacer crecer su vida de alguna manera, de alguna manera. Sí, yo en lo que tú estabas comentando de que la mujer siempre ha querido verse protegida o cuidada, yo creo que el hombre también. Claro, mi mal, mi mal. Mi mal, porque pasa también, bueno, dentro de la comunidad. Yo creo que... ¿Cómo pasa en tu gremio? En mi gremio. En mi gremio pasa... Yo creo que va a depender, porque siempre está el típico de que eres el hombre y que eres la mujer. No hay un hombre, no hay una mujer en una relación de dos hombres, o no hay un hombre y una mujer en una relación de dos mujeres. Pero ahora, una pregunta. Siempre en una relación de personas del mismo sexo, hay uno que tiene más esencia femenina o masculina que el otro. ¿No crees? No lo sé, por ejemplo, en mi casa, yo lo veo que es muy parecido. O sea, en mi caso con mi pareja, yo creo que los dos somos muy parecidos, muy igual. Pero sí es verdad que aquí... No lo veo como una tendencia femenina. Ahí es donde digo, creo que uno siente a tenerse uno más protegido que el otro y el otro quiere proteger más que el otro. Pero creo que esto es natural en cualquier relación de pareja. Creo que una persona busca más ser la protectora y la otra se ve un poco más hacerla protegida, dependiendo de las personalidades también. Bueno, en mi caso, a mí me protege mucho lo que es mi estabilidad, mi tranquilidad. Pero yo mimo mucho. O sea, yo atiendo mucho. Claro, eso es otra cosa. O sea, yo protejo de otra manera. Por ejemplo, mira, aquí estoy yo. Necesitas tranquilidad. Aquí la tienes conmigo. ¿Qué quieres comer? Esto lo tienes conmigo. Vamos a hacer algo diferente. Yo te apoyo. ¿Qué necesitas conmigo? ¿Estás seguro? Si algo necesitas, aquí estoy. O sea, soy tu mano derecha o tu mano izquierda. Bueno, cualquiera de las dos. Pero esa también es mi forma de proteger, pero de otra manera. Y él tendrá otra forma de hacerlo. Claro. Y la mimada tiene que ser recíproca. Pero en el caso de la comunidad, bueno, especialmente en los hombres gays, yo creo que dependerá. Porque yo a mí me ha pasado que hay veces que, que bueno, que me han brindado. Ajá. Es lo que te iba a preguntar. Pero yo... En el caso tuyo, que cuando alguien invita, ¿quién paga primero? O sea, el que invitó primero. Porque siempre hay uno... Yo lo veo así. Siempre hay uno que invita al otro. Claro. O sea, eso pienso yo. Porque en el caso de las mujeres los tenemos más fáciles, porque por cultura... Normalmente el hombre invitamos. Y la gente puede decir mucha tontería. Los españoles o los americanos. Yo viví en Estados Unidos. Yo vivo en España. Y les voy a decir una cosa. O sea, en mi vida, en una primera cita, a mí un hombre me ha puesto a pagar. Pero en mi vida. Jamás. Ni en Estados Unidos, ni en España, y mucho menos en Venezuela. La verdad. Pero en el caso de ustedes, me imagino... ¿Cómo hacemos? O sea, el que invito... Yo creo que es el que invita. No, yo creo que es el que invita. Es más, bueno, me ha pasado que, bueno, he tenido por lo menos primeras citas donde quizás, si fue al cine, yo pague las entradas y de repente la otra persona pagó las palomitas. Vale. En mi caso. Pero yo creo que realmente es la persona que invita. El que ha pagado. Porque creo que me ha pasado ya en otras oportunidades que de repente yo he invitado y me he pagado o me he invitado y me han pagado. Pero no lo veo como un drama ni una cosa y aparte, yo por ejemplo, personalmente, soy una persona que mira ya. No tengo que depender de nadie para que me pague. Exacto. Porque creo que eso es lo que le ha costado a mucha gente que ha querido salir conmigo que quieren como tener ese tipo de toma, toma esto, toma esto, toma esto. No, yo no necesito nada de nadie. No, y otra cosa. ¿Sabes? Mira, una risa, una anécdota que me contó. O sea, es que en mis redes las mujeres me escriben mucho y una me escriben estos días tengo que contarte algo y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Ella es una mujer, es veterinario, es profesional y conoce un chico, un chico, ella vive en Inglaterra. Bueno, entonces, ella conoce a este chico y este chico es ingeniero aeronáutico, una cosa casi que de la NASA. O sea, es una persona que tiene dinero, igual que ella puede pagarse lo suyo porque es una mujer profesional. Claro. Me dice, mira, quedamos la primera vez, me invitó a cenar, perfecto, la pasamos chévere, me callo muy bien. tenemos una segunda cita en los bolos y él paga los bolos que fueron 13 libras y unas bebidas y él le dice, bueno, la próxima invitación la pagas tú. Entonces, a ella le pareció como ofensivo, primero porque él la invitó para segunda cita y ella dice, yo me puedo pagar los bolos, pero, y para mí no es ofensivo y yo te puedo pagar hasta cenas más costosas que esta. Que los bolos. Pero apenas estamos saliendo y que tú me lo digas, ella dice, me hace ver como que ¿qué tú crees que yo estoy buscando de ti? O sea, por unos bolos o por 13 libras yo me voy a enamorar de ti o ya yo soy una interesada que te va a quitar. O sea, eso, mujeres, es una banderita roja. Una persona que es mezquina con cosas tan pequeñas. No, no te lo tiene que decir. Ahora, hay personas que, por ejemplo, ya han salido y la mujer, mira, yo quiero seguir saliendo con él. Esa mujer te va a decir, mi amor, ven a casa que te voy a preparar una comida espectacular. O mira, hay un sitio chulo que a lo mejor ella no tiene económicamente el mismo alcance que él pero le dice, yo te invito en tal situación. Pero ya eso cuando comienza una relación porque yo a mi pareja, a mi marido le he invitado muchas veces, otras no, pero lo que mi marido se ahorra comiendo conmigo, lo que come porque es gourmet, que es bien caro. Bueno. Eso, tú sabes que yo hice un experimento una vez a mi esposo me dijo, mira, tú me sales carita. Momento, ¿cómo que yo te salgo carita? De verdad. Agarra y saca la calculadora. Anota el menú de la semana. Ravioli con salsa de calabaza, trufa, queso y cabra. Anota la otra. Por belly con puré, por paté, no sé qué cosa. Los menús que yo le hago a mi marido es el único hombre que come comida hecha en casa en su trabajo. Y hecha por Julia. Y hecha por mí. Divino. Cocino divino. Bueno, cuando yo le saco la cuenta, vamos a buscar los restaurantes, ¿cuánto cuesta un plato con esta característica? Bueno, se estaba ahorrando tres veces lo que costaba comer así y tener la calidad de vida que mi marido tiene conmigo en la calle. Entonces le dije, no te salgo cara, te salgo mucho más barato con la calidad de vida que yo te brindo. Mujeres, defiéndanse y aprendan de finanzas para que no vengan con su show. Ok. Anota. Con respecto, con respecto a lo que estás diciendo ahora, lo que estás Eva, yo entiendo, por ejemplo, no veo, no veo lo de decir, no veo lo de decir si yo fuera, o sea, un chico que invita a otra chica, yo no veo factible decir en una salida, mira, me tienes que pagar tú la próxima. Yo, eso cero. Eso es un tacaño. Pero si estamos saliendo, ¿por qué la mujer no puede tener la iniciativa para pagar? Mira, escucha. Por ejemplo. Sí, pero no la primera vez. No la primera vez, la primera vez, mira, un hombre que la primera vez, ay, feiti, feiti, next. Pero si la invitación la hizo la mujer en este caso. No, mira, no, no, no. Por ejemplo. Bueno, entonces fuiste obligado, fuiste obligado, no, porque ella es la mujer, el hombre tiene que ser siempre caballero empoderado, porque a una mujer le gusta un hombre macho proveedor, y a mí que no me digan que no, porque al final terminan todas cansadas, cansadas. Mira, yo conozco un montón de mujeres españolas que después me dijeron, me arrepiento de haber ahorrado tanto dinero, me arrepiento de haber sido tan empoderada, porque todo lo que lo ahorré lo gasto en otra. Quedaste. Papelón. Total. Por andar ahorrando. Y entonces aquí viene, un tacaño no tiene una mujer próspera, porque una mujer próspera, una mujer próspera no le gusta un tacaño. ¿Tú sabías que está comprobado científicamente, ese es un estudio psicológico en Estados Unidos y en Suiza, que los tacaños engañan a sus cerebros y ellos creen que ellos son bondadosos? ¿Tú sabías ese show? Sí, me lo imagino, porque claro, creerán que son... Y gente de plata. No, no, hicieron un estudio de la realidad de lo que ellos eran como tacaños y en su cerebro lo engañaban de una manera a su propio cerebro que para ellos yo no son tacaños, por eso es que pelean tanto y esto es un tema de discusión, porque el tacaño no se da cuenta que es un ráquira, ¿me entiendes? definición del término, Juliana. No, 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 ay, me tengo que meter en la ráquina. Nina, porque, imagínate, vamos a buscar la ráquina. Bueno, yo creo que va a depender, o sea, tampoco yo veo mal que una mujer de repente está encuadrando y mira, ella tuvo la iniciativa y pagó ella, puso la tarjeta primero, yo no lo veo tampoco tan mal, bueno, ella quería de repente pagar, pues, ¿qué me parece a mí mal? ¿qué entra dentro de este tema? Que justamente lo estaba viendo ahorita con la marcha del Día de la Mujer. Las feministas que no realmente no son feministas sino feminazis. O sea, ¿qué quieren ahora esas mujeres con el hombre? Mira, lo que pasa es que se están confundiendo los temas y los términos, todo, así como se confunde el materialismo con el ser interesado, también se confunde en realmente lo que es ser mujer y ser feminazis. A mí, las feminazis no me representan porque ellas lo que representan es un odio al sexo opuesto. O sea, yo he visto encuestas que han hecho en internet cuando le preguntan a las mujeres ¿cómo sería el mundo sin los hombres? Y tú, ¡ay, mejor un mundo sin violencia, sin maltrato! No, no existiera más nadie porque no van a... Se mueren las que están y no van a... Si no hay sexo, si no hay niños, pues papel aún hay que dar. Exacto, entonces yo le digo, mira, es tanto el odio que se está creando hacia el sexo opuesto que pareciera que fuera una cosa como impuesta. Mira, vamos a hacer que los géneros se peleen y se destruyan para acabar con la familia, para acabar con la sociedad. Señores, necesitamos a los hombres y los hombres nos necesitan a nosotros. O sea, yo, de verdad, yo no sé, vamos a estar claro, soy muy realista. Yo no sé construir una casa y si hay mujeres que saben construir una casa, si hay mujeres obreras, pero son una ultra minoría. No es un trabajo para nuestro físico, para nuestra condición, para nuestra situación fisiológica. No es un trabajo para nosotras. Igual como con lo que gana una mujer modelo, con lo que gana un hombre modelo. O sea, porque también, no, que la liga del fútbol masculino gana más que la femenina, pero es que evidentemente ¿cuál genera más dinero? Las mujeres, la mayoría de las mujeres no vemos fútbol. Si la mayoría de las mujeres viéramos fútbol, a lo mejor el fútbol femenino fuera mejor pagado, pero vamos a ser realistas y es verdad, hay que pelear por los derechos, hay que pelear por la reivindicación, pero hay cosas que tenemos que tener claro. Yo no puedo jugar básquet si yo no mido más de uno ochenta o más de uno setenta y cinco. O sea, en mi caso, para ser mujer, o sea, tú tienes que tener cierta condición física para hacer algunas cosas, evidentemente. Yo les digo una cosa, yo he intentado y sí lo he visto, porque también lo he visto en internet, mira, es mujeres que pegan suelo y lo hacen, pero no todas tenemos esa capacidad para hacerlo. O sea, punto. Cuando le preguntaron esto a los hombres, que le dijeron ¿qué sería su vida sin las mujeres? Ellos decían yo me muero, el mundo sin las mujeres es nadie. Y eso es verdad, los hombres en su mayoría valoran más la existencia de la mujer que la mujer la existencia del hombre. Debido a este odio inculcado, yo sí estoy de acuerdo con la lucha y la reivindicación laboral de la mujer, la igualdad en el sentido de justicia. Para mí, como abogado, lo que lo tengo bien estudiado, la igualdad no es que estamos los dos en el mismo plano, la igualdad es justicia que una persona con una condición diferente a la mía tengamos acceso al mismo derecho. Eso es justicia, la proporcionalidad de la situación y lo que se da. Vaya tela. Bueno, Lina, sigue cortando ahora porque imagínate tú. Hay una frase que dice que el que a veces el que más da es el que menos tiene. Eso es cierto porque el que no es tacaño a veces no tiene nada y lo poco que tiene lo da. Pero da la casualidad que la persona que más critica este tema es el que menos tiene. O sea, yo nunca he visto un rico peleando porque le da a la mujer o no le da. O una persona que gane bien o está estable que no, que yo le doy a mi mujer o no está con esa tontería. Ya. Entonces pareciera como que tú piensas que... Sí, como que si fuera la gente que no, que realmente que no tiene los que critican el hecho de dar o no dar o que si de repente lo ven que lo están haciendo con otra persona les da envidia que a esa persona sí le den y que no le den. Claro, o sea, que sí le den y no le den a él. Algo así. Es que, qué casualidad. Mira, a mí a veces en la página hay tanta gente que me critica y cuando lo veo de los perfiles unos bagres. No, no, hermano, unos bagres, unos catfish. Unos catfish. Catfish. Unos bagres. No, hermano, si usted va a criticar, critique con fundamento porque, ¿qué pasa? Las personas seguían mucho por la apariencia y dicen, mira, esta mujer, mira, ella es una interesada. Yo digo, ojalá ustedes se consiguieran una mujer interesada porque lo va a hacer mejor. No una materialista porque esa no tiene ni idea de lo que es la vida. Una mujer interesada, esa mujer va a hacer que su vida crezca, que su entorno crezca. Bueno, eso también puede ser como una parte porque a veces en el entorno físico se cree que las chicas que están como, bueno, y en este caso también meto a los hombres de la comunidad LGBT que siempre están buscando también, lo conozco mucho porque son bellos, están buscando a alguien que los mantenga y no crean más nada. Pero se es materialista. pero es materialista. Quien quiere buscar que solamente lo mantenga y no tenga nada que aportar a una relación es un materialista. Claro, pero lo digo que también a nivel físico normalmente estas personas, normalmente no, creo que yo la mayoría que son personas que están súper explotadas y pueden tender a confundir a una persona que quizás está también explotada que quiere lo mismo que es materialista y no. También sí. Bueno, yo tengo físico de mujer materialista. Bueno, pero es que puede ser que tenga el nacero, que tenga el cuerpo, pero eso también como tilda la envidia que dirán ah, no, esta está con este hombre, esta la está manteniendo, esta la está no sé qué, entonces se presta para mucho. Lo que pasa es que yo les voy a ser sinceros, un hombre muy inteligente siempre está con una mujer que sea un reto para él porque realmente los hombres cuando están con una mujer ellos saben quién es materialista y quién no. O sea, no subestimen a los hombres. Claro, los hombres son tontos. Los hombres se dan cuenta cuando una mujer es materialista, ellos se hacen los tontos y a veces quieren seguir porque me va bien. Bueno, menos de que sea perro y le gusta andar con una, con la otra, con la otra, con la otra y le da igual. Pero mira, le invierto tal, no me importa, no tiene nada que aportarme, no va a ser serio, pero un hombre sabe cuando una mujer realmente es materialista, no, que no, mira, es un tonto, no se da cuenta, no, un hombre sabe. ¿Ustedes creen cuando ustedes están saliendo con alguien que es una cosa, una cosa de huircha, de huircha en su totalidad. Marginal, marginal. ¿Qué cosa tan huircha? Usted apenas acaba de salir con alguien y empieza ya, ay, no sé, que tengo que pagar la renta, empieza con aquella quejadera, que le murió a la abuela, que el medicamento para el perro, que se le quedó sin saldo, o sea, hermana. Creo que Marco Música tiene un video de eso o algo así. No, no sé, pero toda la, o sea, es una cosa que lo he criticado es que estoy haciendo estos videos. No sea huircha, sea una mujer inteligente, no pida desde la necesidad, pida con inteligencia, que eso se hace de otra manera. Tú escribe aquí, escribe, es decir, para darte ese dato. Es la forma en la que pides, no el pedir, no el hecho de pedir, ¿no? Hay formas muy inteligentes de que la persona se da cuenta, ¿sabes? De saber cómo pedirlo. la gente va a estar pendiente cuando está teniendo esta pura plata. Pero lo que tú dices es que tengo que pagar la renta, es que tengo que pagar los papeles, que tengo que pagar la barra, que mira, que se me acabó el saldo, mira este teléfono. No te contesté, esta es otra, no te contesté, me robaron el teléfono. Ay, me lo robaron, para que te compren el iPhone 14, 15 Pro Max Ultra Pro. ¿Y qué teléfono tú tenías, mi amor? Un iPhone 14 Pro Max que, por favor. Sí, que lo acababa de comprar hace tres días, vale, y me lo robaron, me lo robaron. Necesito un teléfono nuevo. ¡Gordo! ¡Qué huircha, qué huircha! No, no son marginales, por favor. Yo nunca, yo nunca en mi vida le he pedido nada. Traten de conseguir las cosas por sus propios medios, o sea, de verdad, qué fastidio esta gente que busca toda la vida fácil. Gordo, ¿no tienes un propósito en la vida? O gorda, o gorde. Sí, lo que pasa es que, pero evidentemente, quién sabe, que se lo puede comprar, también es rico que alguien te lo regale. Obvio. Porque esa es otra cosa. Pero no vas a venir. Ay, mira, pero si a mí me lo regalan, a mí me gusta. El tema es que eso sea una condición, ahí es donde viene el problema, cuando la condición es que me regales esto. Claro. Ahí está el problema. Ahí es donde está el interés, marcado en la ambición y el dinero. Pero no, no, escúchame. Las mujeres que tienen para comprarse sus cosas, nos encanta que nos regalen, y que no me digan que no. Yo creo que a todo el mundo le gusta que le regalen huevonadas. A mí me encanta que me regalen. A mí me gusta. A todo el mundo le gusta que le regalen. Pero cosas que ellos sepan, que me gustan. Porque una persona que me conoce, me regala algo, que sabe que me va a gustar, o sea, más me gusta, no me importa es por lo que es, o no dice, mira, guau, escuchó cuando sabía que eso era lo que me gustaba. Eso es evidente. Pero bueno y nada. Entonces, bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado este episodio. El día de hoy cortamos bastante tela con respecto al materialismo. Al materialismo y al interés. Todos tenemos que ser interesados. Si usted es interesado, usted va a tener una mejor vida. Pero interesado en todos los sentidos. Familiar, de pareja, de amigos, de trabajo, de todo, de todo. Tú, 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 tú. Porque recuerda que tú eres... Porque somos lo que queremos. Porque mises. Somos todas. Porque eres la suma. Eres la suma de todas las personas que te rodean. Si usted anda con tres idiotas, usted no va a ser astronauta. ¿Oye? No, no va a llegar. Astronauta no va a ser. Andando con tres idiotas. Va a volar, pero con otra cosa. Bueno, recuerden de suscribirse, darle like, comentar, de compartir. Muy importante que compartan este podcast con más personas. Y si les gustó este tema y quieren hablar de algo en específico, nos pueden escribir a nuestros privados o hacerlos en los comentarios. Y nosotros iremos agregando cositas a nuestros planes para empezar a hablar de estos temas. ¿Vale? Así que... Pueden también lanzar estos mensajes anónimos. Si quieren contarnos chismesitos, nos vamos a poner bien por acá. Vaya tela marinera. Qué marinera, chica. Vaya tela marinera. Gracias por ver el video.